Música Bienvenidos un día más a Maral Recti Primer Vídeo del Día Entrevista divertida a Litkila antes de que estrene Buffon del canal de las crónicas de Juacos Dejo un link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi caridad no sé que verga tendrá esta entrevista pero desde que reaccioné a Buffon me dijiste Maral la reputísima madre tienes que reaccionar a esta entrevista No sé que me espera pone antes de que se estrene Buffon y Litkila tiene el pelo más negro que mi alma Y Litkila hace como dos meses o por ahí se tiñó de rubio morado ¿no? o algo así No sé así que esto ya tendrá su tiempo pero antes que nada chicos Acabo de ver el último capítulo de Tokyo Ghoul Rey y el adelanto del siguiente Y estoy hiper ultra mega emocionado porque el siguiente capítulo va a ser épico Cuanto menos Ahora sí nos arremangamos bien Ah, ah, ah Y que empiece la fucking fiesta Ya sabéis darle mucha amor a las crónicas de Juaco Y ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo Si no juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go Noche de hoy es la parte 2 de la entrevista a Litkila Parte 2, señor apaga el celular En el día de hoy tengo un acompañante especial Usted señor, Paco Noi El día de hoy vamos a hacer una entrevista No va a ser como la anterior Vamos a hacer una entrevista Un toque más De contractura, digamos Para hacerlo Más formal Formal, bueno Vamos conociendo a Litkila desde su corazón Desde el interior de Litkila Así estoy yo Así me veo yo a Litkila siempre Enamorado Mirale que guapo Ay Dios mío Litkila Tengo un hijo ¿Qué preguntas te preguntan? Preguntas Pero normales O unas preguntas que no me gustan Porque obvio que no me gustan Si vos preguntás algo que no me gustan No me gustan que me preguntes Cuando vos vamos a una entrevista Te dice Che, ¿por qué te llamas Litkila? Una vez mi vieja Cuando nací me dijo que estaba con mi tía Y mi tía dijo Tiene pinta de Litkila Tiene cara de Litkila Pero mi papá saltó y dijo Litkila Entonces me pusieron Mauro Monzón Y me acuerdo yo que encima Acordé Desde que había dicho mi madre En un pasado Y dije Entonces me pusieron Mauro Monzón Que era cabrón Vale, vale, vale Ya veo que ¿Por dónde va esto? Desde que había dicho mi madre En un pasado Y dije El primer día de día Y dije que mi verdadero yo Se llamaba Litkila ¿Cuál fue miro mal de estar? ¿Qué es el Litkila del título? Yo vi uno del Porno Litkila Meto un bebé al horno Terminal sexual Y se vi Terminal sexual Terminó a ser igual Me cachó mal ¿Como ahora? Como el que estamos por hace ahora Como este ¿Cuánto te demoraste en escribir Apaga el celular? Mientras apagaba el celular Creo yo Eeeh ¿Por favor? ¿De que no me dan Litkila a la Virgen? En ese tema lo escribí con el celular apagado ¿Y dónde lo rota? Eeeh ¿Qué le diría a Litkila de hace dos años? ¿Qué le diría a Litkila de hace dos años? Al bebé Litkila que empezó a rapir El día que rapé Hasta que se me mandó al celular El comentario más bizarro de apagado del celular Yo le di uno que es muy bizarro ¿Lo puedes decir? ¿Uno mío? El chabón puso ¿Sabes por qué no puedo escuchar este video? Porque tengo apagado eso Un pelotudo Un pelotudo Me iba a ir de mi habitación O sea ¿Qué verga es esa? Ese comentario es digno de Maradal Si era algún suscriptor mío Felicidades por ese comentario La puta madre Cinco chicos moriables Normal ¿Sabes que eso me suicidé? La verdad que sí Un pelotudo Sí Andate El mejor cover de Andate ¿Por qué no se va? Yo quiero cara de Brad Pitt Y cuerpo de sirena Como tu mamá Holy fuck What the fuck Mira la cara Mira como le rebota cabrón Esa es lit ¿Qué diferencia tiene Litki la batallero a Litki la cantante? Litki la canta Te canta Y batallero batalla ¿Qué cojones es esto? Con la bomba tucumana ¿Cómo se llamaría el tema? ¿Bomba tucumana? No sé quién es la bomba tucumana Explota 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 Y que sale así la bomba tucumana En malla Amarilla 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 la malla Pero qué cojones Explota Yo opino Que Se va por un lado O se va por el otro Vos no podés cruzar ¿Por qué no? En contramano Y dobla de nube Uff Me has roto la cabeza Esa respuesta es muy buena Piénsenla Si podríamos resucitar a Gerard Sofovich ¿Qué les preguntarías? ¿Por qué si siempre fue a los ocho escalones Nunca leyó el pecho para ir al quinto? Si vos Si fuera a reencarnar a un famoso ¿En quién reencarnarías? En Pocahontas ¿Qué cojones? ¿Por qué? Porque se agarra las piñas con los osos ¿No te gustaban las peleas? Sí Pero igual no sería Pero igual no sería Porque quizás sería Pocahontas Entonces le gusta la pelea A Pocahontas le gusta pelear Si es negro ¿Te gusta duro? Pelear con todo Con osos Con vergas Con todo ¿Qué poder le darías a Pocahontas? Si se le dejaba de ser negro ¿Sabías lo que quería decir? Si se le dejaba de ser negro ¿Sabías lo que quería decir? ¿Pero qué cojones El poder De no ser negra? ¿Que era cabrón? La lucha Che boludo Pero Pocahontas no es negra Es india Es lo mismo ¿Cuál es la diferencia entre Lidkiel y Duki? Que Duki Es Duki Tampoco es Duki ¿Qué sentiste cuando te dijeron Damsin Pila? Ufa el dolor Es un tarado, un discapacitado sin mina Viene por las tortas de las clavos disciplina Tengo varias de mil tortas, no tenés ni miga Es el Lidkiel, Damsin Pila Mira, mira el pecho, el pecho roto Y que me parecía Adam ¿Te parecías a Adam o te parecías a Adam? A Adam Sander Tremendo Porque yo siempre fui un comediante ¿Qué opinás del Loxy? El rapero salteño que estuvo en la Red Bull Yo opino que ese cuando compite contra Papo Papo le tira una sucia Entonces el que hace Le devuelve Pero Perde Pierde Perder Vuelve a saltar Con las manos vacías Correcto Entonces me llama a mi para que venga a su evento y lo reviva Yo le doy vida a él para darle su evento Esa es Y resulta que en la final me toca contra él Y le rompo el orto Se sacó una vida que le había quitado Papo Y ahora Papo es mi tío Vos sos Papo Nunca te pensaste eso En la otra vida capaz que vos fuiste un Papo Pero que puta boludo Desde esa que estés viendo la puta madre Sos tan Papo que he cantado Blue ¿Cuál es la mejor batalla de freestyle que viste? La tuya ¿Lo escuchaste? ¿Lo oiste? La... John Cena Grande ¿Contra Randy? ¿Si? Aaaaaaah Caco No tienes seriedad este chavo Andaste No sé levantar Ah, ah, todo bien Todo bien ¿Qué es la verdad que se le instila a las mañanas? Se levanta ¿Cómo te levantas? Se duerme otra vez Se duerme otra vez A ver, espera La rutina se le instila La vamos a poder estar durmiendo amigo y te levantas Levanto Levanto ¿Con alarma o te despierto? No, no, cerrarlo No, no, cerrarlo Me he quedado al otro lado Veo si hay alguien Si no hay nadie Me acuesto Me hago una Charlie ¿Qué piensa? ¿Una Charlie? Ah, verdad Que no es una Charlie Desayuno ¿Qué desayunas? ¿Lerquila? Ah, Hulingán Oh, muy conocido ¿Se toma así? ¿No es que es recomendable desayunar? Que te da fuerza Que da potasio Que da seguridad en vos mismo Es un poeta De la saltarina Pregunta de alguien Del estudio De la producción Tipo hay 5 personas con flash Que están trabajando en negro ¿Por qué Messi no rinde la selección Como rinde en el Barcelona? Ah, amigo Esa es obvia Porque Messi Juega al fútbol Pero ¿El fútbol no juega a Messi? El fútbol no sabe Que Messi juega al fútbol Entonces Messi Uff Se enoja con el fútbol Me revienta la cabeza Que no quiere volver a jugar al fútbol Messi Pero puedo ir al fútbol Pero para que se mete Messi Si no va a jugar al fútbol ¿Qué serías vos Si no serías leadkiller? Yo sería John Travolta ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo tremenda langostia Porque tengo tremenda langostia ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años Me veo en una mansión A dos padres de la avenida Sos pelotudos ¿Te vas a preguntar? Si, si, si Ahora vamos Me veo en una mansión A dos padres de la avenida ¡Jajaja! Sos pelotudos ¿Te vas a preguntar? Si, si, si Ahora vamos a probar Si, por eso ¿Sero cabrón? Son serias Y vos pareces me estás tomando un pelo Pero me gusta Un momento que hay En una casa En una casa Sí. ¿Me va a hablar? No, no, suena loco. ¿Me va a preguntar o me va a dejar hablar o no te va a hablar? Y no me va a dejar preguntar cuando hablo. No, no, no. Loco. Mirá. Estamos haciendo una entrevista y hay una tanga ahí. Y amigos, resuelve el cuento. La tanga de Leed. La compro. Veinte mil pesos. Creo que suficiente sabiduría, nos nutrimos de vos. Ese fue el video de hoy. Haciendo la entrevista más seria que le hicieron en la historia a Leed Killer. Hostia, ha sido muy buena, eh. Y cuando me presenté un currículum. No sé si querés trabajar. Sí, sí, yo quiero laburar en un McDonald's. Bueno, te mostré esta entrevista y diga, esto soy yo. Ese soy yo. ¿De nuevo? Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos y... Chau. Contigo, contigo, contigo. Contigo, contigo. Contigo, 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 contigo. Soy alguien que... Mira, este, yo creo que es el que presentó Loki contra Leed Killer. Este es el presentador que parecía que se había tomado 7000 Red Bull. Y Juago será el youtuber, ¿no? Y Leed Killer, pues es mi amor. ¿Qué le voy a decir a Leed Killer, la puta madre? Uf, ha hecho muchísimas gracias a los dos cuadros de la avenida. El epic momento de la entrevista. Para vosotros, ¿cuál es, chicos? Muchas gracias a todos por estar un día más aquí con Maral Red y sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo. No.